hola 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 que tal mis monochos como están hoy estamos en el pueblo de pradera estamos con angie que hacemos aquí angie en esta iglesia tan hermosa en este parque tan hermoso de pradera bueno el plan de hoy es ir a acampar en pareja exactamente pero no cualquier camping no vamos a acampar en una altura de 1900 metros y allá obviamente hay piscina o sea que esa piscina va a estar muy fría bueno ya vamos a empezar con las motos y tenemos las mochilas está ahí la logian también está por ahí exactamente y bueno entonces ya vamos a empezar a subir pero antes de eso yo quiero como probar un cholaíto pero veo que ahí venden cholao entonces vamos a comprar un hito vamos cuando ahí es el famoso cholao de pradera que trae delicioso pero que trae trae fresa trae manzana papaya mango y el hito crema de leche lechera está poderoso bueno pruébelo a ver qué tal una manzana ya lo venía probando no está bueno bueno me toca a mí m para acá y la verdad también me pedí uno sencillito para mí porque está muy deliciosa tiene un poco de lechera de saber una presidita sabrosos sabrosos terminamos de comer mucho la y empezamos a subir a el portón del cielo listo vamos para allá bueno por fin llegamos al portón del cielo como vieron la subida muchachos la mitad es de la carretera que estuvo pavimentar y después ya estuvo así como usted la vena en este momento y pues bueno bueno las imosamente no gracias yo llegamos pero ya las motos ahí entonces vamos a disfrutar de este paraíso muchachos bueno aquí ya nos instalamos mor y toca armar la carpa cierto pero se sabe armar la carpa nunca me he armado una carpa yo tampoco menos mal aquí tenemos a lalo y a danny que son los mejores armando carpas bueno ahí están viendo imágenes de cómo nos quedó las carpas estupendamente pues las armó lalo pero bueno gracias a dios ahí estamos entonces la entrada nos costó 8 mil pesos 8 mil pesos está muy bien si quieres entrar a la piscina te cuestan 10 mil pesos más o sea 18 mil pesos cierto si también si te quieres quedar un día o en una de estas cabañas te cuesta 170 por pareja cierto pero nosotros como como vamos a acampar cuánto nos cobraba un 20 que 22 22 mil pesos listo está bien está bien está bien entonces bueno por ahí vemos un mirador entonces vamos a ver ese es el mirador de del ovni cierto a ver lo arreglo sí entonces vamos a ver qué tal vamos al mirador bueno voy a subir un poco la suerte es capaz y eso está moviendo está moviendo está moviendo esto sí seguro no sé no lo sé vamos ya estoy acá arriba a mí no me dio las alturas pero bueno uy esto me mueve durísimo ay estoy en un ovni para acá en un mirador tenemos buena vista vamos bien la cosa aquí es para bajar dios mío bendito vamos esto tiembla esto tiembla creo que lo hicimos creo que lo hicimos ya dice decimos siguiente parada para donde vamos ahora donde vamos al culumpio donde está el culumpio ay el culumpio papá vamos para allá entonces bueno aquí lalo ya me está asegurando él ya le tiró pero a mí me da palo de miedo listo asegurado por el sí ven por la APS no tiene nada de APS más atrás más atrás trabajo mucho ya ya una dos tres bueno mi vida como te pareció eso bueno la verdad al principio tenía mucho miedo cuando cuando vi que me lanzaron sentí un vacío un vértigo pero después de que uno ya se va acostumbrando sabrosito me gustó para qué mirar el pelo como le quedó queda alborotado pero uy recomendadísimo ahí el culumpio porque la verdad uno de los mejores de aquí vale la pena uno de un buen paisaje mientras es de culumpia y uno le va quitando el miedo claro sabroso sabroso y ahora vamos como que vamos para la piscina bueno vamos para la piscinita eso bueno y esto sería la piscina del portón yo hay que contar con los muchachos dicho y hecho el agua está fría mira cómo me quemé maradísima amor qué te pasó me quemé y casi no está haciendo sol y ya quemó cuando llegábamos recién no bueno qué tal la piscina sentía frío pero me metí ya me quitó la maripa a ver si está fría pero sí buena altura 1900 metros la piscina del portón bueno al que a bueno mis morochos nos cayó la noche estamos aquí en la piscina con Lalo Angie y Dani qué tal les ha parecido el primer día aquí sabroso riquísimo y qué opinan qué opinan de que tengamos piscina solo para nosotros antes de eso nosotros vimos que colocamos eso para los cuatro pagamos todo tranquilo nosotras o sea que aquí yo ando con gente de plata pues hombre gente de plata no tomo de carne y hueso ya donde plata obvio entonces qué tal el día qué tal el día sabroso chévere el frío rico y lo que queda mañana no si los juegos extremos hay que probarlos eso bueno va para allá mi morocho mañana juego extremos ay no 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 para ahorita disfrutar y piscina solita para nosotros bueno bueno ya prendimos la fogata aquí con Lalo y con Dani sabroso papi unos expertos exactamente para calentarnos porque está haciendo bastante frío qué Angie ay demasiado ya estamos enchaquetados con doble ropa no yo no y mi gente aquí vamos a dormir porque nosotros quisimos acampar aquí en el portón aquí están las tienditas por acá está la otra y ya gracias a Dios con fueguito sabroso está calientico sabrositos metamos la mano y nos quemamos uy yo ni que ver cuento de la crista no pero le hicimos bien le hicimos bien entonces nada nos calentamos un ratito ahorita comemos alguito dormimos y entonces ya nos vemos el día de mañana mi gente y amaneció aquí en el portón como durmieron muchachos sabroso sabroso en las tiendas bueno pero yo amanecí con hambre no sé ustedes hombre claro bueno entonces vamos a ir a desayunar aquí en el portón puedes encontrar desayunos por 12 mil pesos también puedes encontrar almuerzos y comidas listo el hambre no perdona gente entonces vamos a comer comer sabrosita y empezamos a subir porque el restaurante queda arriba lo malo es que eran como mil escaleras solo mírenme en la cara yo ya estaba muy pero muy cansado que rico bueno nos llegó la bandeja pedimos que periquito nuestros arroz una arepa mira ese mauro tan grande y mirad el que es vamos a probarlo y para los que les gusta la moto ahí les dejo esta hermosa calimatiz roja y que tal que tal esta Suzuki antigua muy hermosas y ya después de haber comido vamos a reposar pero no vamos a reposar ahí sentadito no vamos a reposar en una malla ya se las puedo mostrar vamos llegando aquí está Angie que tal que tal el desayuno si la llenó uy obvio eso llena cualquiera vea la malla vea vamos bajando por aquí con los muchachos vea eso parió mamoncillo vamos bajando aquí con los muchachos y aquí está la malla bueno eso es Dani aquí es donde nos vamos a acostar un rato a reposar y a bajar a bajar el desayuno bueno vamos subiendo uy para me está dando miedo y ahí va Angie dale amor ahí voy esto que es ahí está subiendo Angie vamos Angie tú puedes está sabroso este lugar aquí a relajarme un ratico aquí que me está dando el sol en la cara ahorita me coloco un trapito y a bajar el desayuno suavecito reposamos y seguimos bueno Lalo se va a tirar en la cauchera humana humana Lalo ¿tienes miedo? no no normalcito sabroso sabroso se va a tirar pero con la subida la grade bueno yo si no fui capaz de tirarme por ahí ahorita me tiro en otra que es como la trasarenación si mi amor yo tampoco puedo tirarme eso me da miedo vamos a ver velo yo lo veo como preocupado vale la cara que hace va para esa va para esa no se pudo porque está fallando está fallando corto el motor entonces señales de la vía bueno entonces vamos para otro juego entonces y como nosotros no pudimos probar el juego pues ahí les dejo unas tomitas de cómo es la cauchera humana una cosa de locos ese no eso no bueno aquí Juan Carlos está firmando su consentimiento que se va a tirar de unas alturas muy peligrosas así como lo dijo la vieja Dani hay que firmar un consentimiento para poder probar todos los juegos de ellos así que vamos para allá bueno aquí nos están alistando ¿cómo llama este juego? el canopy el canopy tengo miedo gracias man listo me fui buena 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 este lugar me encantó porque está en medio de la naturaleza tienen restaurante bar y hospedaje y está a 40 minutos de pradera de los mejores parques de aventuras y a ti te gustaría conocer déjame tu respuesta en los comentarios y así finaliza nuestra gran aventura aquí en el portón del cielo ¿qué tal la pasaron muchachos? yo la pasé súper mi vida súper súper yo la verdad no me quería ni ir una experiencia única hay que volver ¿no? porque nos faltó la cauchera humana ¿no? y para pente bueno ahí vemos ahí vemos bueno desde que nosotros llegamos el personal se portó muy bien nos trataron demasiado bien la verdad nos sentimos muy cómodos y nada hay que volver este fue el portón del cielo mi papá nos vemos en un próximo video gracias dale like comparte y comparte chau chau